Parejas, esta pareja que tenemos más arriba si determinamos la pendiente del Prado, que es de Manuel de Puente Vega, una espectacular pareja, como no, de Asturiana de los Valles. Y abajo, el sitio que menos nos gusta a los carreteros para empezar a tirar, la pareja de Don Germán Albuerne de Santa Marina, Cudillero. Vamos a tirar poco, 700 kilos, durante 5 minutos. Esta será la semicirral. Ponemos los cloros en marcha. 3, 2, 1, 0. Se acerca a un posible adelantamiento. Germán no se va a dejar de forma fácil. Hace mucho calor y vamos a tomar la primera medida disciplinaria del fin de semana. Pareja ganadora de esta semifinal, la de Germán Albuerne de Cudillero. Un fuerte aplauso para ella y paramos. La pareja que conduce Luisito, Artín Cinti de la Aracte. Gran manejador de pareja de bueyes, es propiedad de Jesús Manuel. Y José Albuerne, otra hermosa pareja de bueyes asturiano. A ver qué desenlajes se producen. 3, 2, 1, 0. La pareja que conduce a la primera vez. 3, 2, 1, ¡allá! ¡Vamos! 3, 2, 1, ¡ay! 15 segundos 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1, ¡ya! Ganador absoluto, Germán Alguerde de Cullero, un fuerte aplauso para él, segundo clasificado, Luisito, hace entrega, don Gerardo Alcalde Pérez, alcalde de Llanera, y doña Rocío Huerta, directora general de ganadería y sanidad animal. Un fuerte aplauso, segundo clasificado, como no, don Gerardo Alguerde, hace entrega, la vicepresidenta del Congreso, doña Pilar Fernández. ¡Un fuerte aplauso! Con vuelo